Vamos a ver una solución para arreglar el problema de que ChatGPT no trabaja con datos actualizados. Solo hasta los de 2021. La solución pasa por instalar una extensión para los navegadores basados en Chromium. Como Chrome, Vivaldi, Edge, Opera, etc. La mencionada extensión hará que cuando busquemos en el chat se busque en Google y la inteligencia artificial nos informará en base a los resultados de Google. Con un ejemplo, lo entenderán mejor. Vamos ya a instalar la extensión. La puede buscar por ChatGPT con acceso a internet pero para su comodidad puede ir al enlace que dejaré en la descripción que le llevará a este sitio de la tienda oficial de extensiones. Bien, pues es tan fácil como hacer clic en añadir. En unos segundos se instalará la extensión, cosa que podemos comprobar al ver su icono en la zona de extensiones. Este es. Ahora, estemos donde estemos, con pulsar sobre el icono mencionado, se nos abre el chat de OpenAI pero con nuevas opciones debajo de la barra de búsqueda. Viene con la búsqueda en Google activada, se desactiva fácil. Tiene la posibilidad de añadir más resultados en lugar de solo tres, para aumentar la información que ChatGPT va a tener para contestarnos. También puedes limitar las búsquedas al último año, mes, semana o día. Así como elegir que salgan resultados de una región. Yo pondré España. Pues ahora vamos a probar el sistema con algo posterior a 2021, para que vean que funciona. Vamos a preguntar por quién ganó el Mundial de Qatar 2022. Primero te muestra las búsquedas en Google que ha hecho y debajo empieza a resumirte o contestarte en base a esa información. ¿A qué mola? Espero que le haya gustado esta extensión.